Burr declaró una guerra y allí fuimos los dos Aunque no había un misil, ni albar destrucción Hay que follón, hay que follón, hay que follón, por la invasión Hay que follón, hay que follón, sin solución Por más que se preguntan, no encuentran la razón Hay que follón, porque esta guerra chunga Hay que follón, me la he inventado yo Hay que follón, hay que follón, hay que follón, sin solución Dame misiles que quiero invadir, dame misiles Porque un misil destruye y no deja festivo, dame misiles Una guerra sin fin, a los que dicen que tengo morro O me lo paso por el forro, viva el petróleo, viva el consumo Si no lo entiendes te lo resumo